Música Siempre hay que manejarlas con inteligencia y sabiduría, especialmente cuando vas ganando Bien lo ha hecho Paul, que pasa de Paul para Yáñez, Yáñez, el control lo saca Samu Que ya lleva 4 o 5 paradas de mucho mérito Está muy bien Paul, está en todos los sitios, además es su tipo de partido No es un jugador que sea espectacular, es un jugador que hace eso Fíjate que maravilla Música Su hostilidad este verano para hacerse con sus servicios, el psicológicamente eligió el Real Madrid Pero le quería más gente Ojo Dani dentro del área, Paul Durán para adentro Marca el quinto, no quiere la cosa Se metió en esa zona del área, para adentro, para golpear cruzado Marca el quinto Ahora para quien, para que sea Muy bien Paul Durán, que movimiento dentro del área Por la derecha, es verdad que su golpe de gola derecha no es igual de bueno que con la izquierda Se ha parado como va para el portero Llegando para Paul Durán, Paul Durán en zona de tres cuartos Paul Durán se marcha del primero, buena la apertura Y por cierto, un Paulo Yáñez, que ahora mismo es el jugador con más goles El activo de la fábrica Jugando por la derecha, Paul Durán Se mete dentro del área, la pone Paul Durán Comunidad de Madrid No, y unos días últimos Pueden hasta caer unas gotas en esta mañana Tienen que empezar a remontar Uy, qué volado, ahora de Paul Durán, para ello ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!